Aquiz es una mujer guerrera, está en una gran guerra contra el rey que la dejó huérfana. Los ejércitos del rey pondrían trampas y atacarían sus caravanas. El hijo del rey, Batuga, era alguien a quien conocía desde la infancia. El padre de Batuga, el rey, también mató a la madre de Batuga. Será la historia de Batuga y Aquiz, que se conocieron desde la infancia, para dirigir el reino. El rey está en una situación difícil y está enfermo. Estallarán las luchas por el trono. Además de los hijos del rey, el hermano del rey también tiene el ojo de palo. Batuga es el más débil entre ellos, porque la mano izquierda de Batuga no sostiene y camina cojeando. Aquiz compensará las deficiencias de Batuga. La historia del dúo, que son camaradas entre sí, comenzó hoy con el primer episodio. No olvides dar me gusta y suscribirte para ver más vídeos en español. Gracias por ver.